Este supercoche de 10 litros y 810 caballos es el coche de carretera más potente que Ford haya construido en toda su historia. Maranello, al norte de Italia, es el hogar de la compañía Ferrari, cuyos vehículos encarnan la esencia de un supercoche. Fundada sobre un historial de carreras que abarcaba más de 50 años, la herencia de Ferrari no tiene parangón. Creo que Ferrari es diferente a las demás casas porque, en primera instancia, sus coches están pensados para correr. La gente no compra un coche como un Ferrari por su estilo o su tecnología, sino por una emoción especial y única. Eso es un Ferrari. El último supercoche de Ferrari es el 456M. Está diseñado para viajar y devorar miles de kilómetros de autovía o autopista. Maranello también es el hogar del equipo de Fórmula 1 de Ferrari. Esto supone una garantía de que el 456M posee uno de los motores de supercoche más avanzados del mundo. Desarrolla más de 436 caballos y está controlado por un sistema informático que garantiza una buena respuesta del coche tanto en autopista como en circuito cerrado. Este supercoche, cuyo precio asciende a unos 37 millones de pesetas, le transportará con todo lujo a una velocidad de algo más de 300 kilómetros por hora. A unos kilómetros de Maranello está Santa Agata, la cuna de uno de los supercoches más potentes y exóticos. Lamborghini se fundó en 1963, cuando un fabricante de tractores, Ferruccio Lamborghini, decidió dedicarse a construir coches deportivos para competir con su vecino Enzo Ferrari. Existe un hombre que ha conducido todos los modelos de Lamborghini que se han fabricado en los últimos 30 años. Valentino Balboni es ahora su primer piloto de pruebas. Este es un Lamborghini 400 GT muy antiguo, un 2 más 2 construido en el 67 o en el 68. Tiene una carrocería de aluminio, con un motor de 12 cilindros. Nada de electrónica. Es un modelo muy simple, que cuenta con 410 caballos. Una potencia correcta para estos tiempos. Conducir uno de estos coches siempre produce una sensación muy especial. Si tenemos en cuenta la belleza y el rendimiento de los carburadores, el ruido que producen y el tubo de escape. Dos décadas después de que apareciera el 400 GT, Lamborghini sacó al mercado el sorprendente y exótico Diablo. Aunque ya han pasado más de 10 años desde que salió, este supercoche que alcanza los 328 kilómetros por hora, sigue siendo el más rápido de los que se producen. Con una carrocería esculpida por Marcelo Gandini, este Diablo ha sido todo un símbolo para el diseño. Para nosotros, un supercoche es algo muy atrevido, y diferente de lo demás. Es un coche que te vuelve loco, y te hace sentir algo especial cuando pisas el acelerador, o cuando estás en una curva. Ahí se nota la diferencia entre un coche normal y uno especial. El Diablo, cuyo precio asciende a unos 33 millones de pesetas, es uno de los coches más caros e innovadores del mundo. Para fabricar un Lamborghini Diablo, se necesitan 200 horas, frente a las 25 que se tarda en uno fabricado en serie. El motor de 12 cilindros y 530 caballos de potencia, fue desarrollado por completo por el equipo de diseño de la casa Lamborghini. La carrocería está hecha de fibra de carbono y fibra de vidrio, y acabada a mano. Su lujoso interior está recubierto con cuero rematado a mano. Lamborghini solo fabrica 200 supercoches al año, y hay una lista de espera de 8 meses para cada entrega. Tras su cuidado montaje, cada vehículo se somete a una prueba de conducción de 160 kilómetros por las tortuosas carreteras que rodean Santa Ágata, antes de ser puesto en manos de su orgulloso propietario. Llevo mucho tiempo haciendo esto, pero cada día que pasa me siento más feliz, satisfecho y orgulloso de Lamborghini. El Diablo, de 0 a 100 en solo 3,9 segundos. Aunque el Diablo es el coche más rápido que se fabrica, en los Estados Unidos existe un vehículo especial que podría superarlo. Este Corvette ha sido modificado casi en su totalidad, y puede romper con facilidad la barrera de los 300 kilómetros por hora. Su ingeniería de alto rendimiento ha sido perfeccionada por la compañía Lingelfalter. Lo que más me gusta en este mundo es construir motores. La conducción es solo un modo de probar su rendimiento. La ingeniería de rendimiento Lingelfalter está especializada en modificar totalmente los coches de producción en serie, haciéndolos más grandes, suaves y potentes. Básicamente lo que pretendemos es mejorar el sistema de combustión del motor. Eso supone aumentar los flujos de los puertos, de modo que es en el de entrada donde realizamos un trabajo considerable. Cambiamos el tamaño de las válvulas de entrada y de salida. También modificamos la especificación del árbol de levas por otra que se adapte mejor a nuestra aplicación, dependiendo de si va a ser un árbol de levas de alta potencia o un alto par motor. Así pues nos centramos sobre todo en la totalidad del sistema de combustión del motor. El diseño básico del motor de combustión interna apenas ha cambiado desde que se inventó, y la mejora en los resultados es fruto de un proceso de perfeccionamiento constante gracias a minúsculas mejoras. Dado que la combustión es básicamente una explosión, los materiales de que disponemos, los tipos de aleaciones de aluminio con las que ya trabajamos, y los materiales cerámicos en varias partes del motor, nos permiten circular a temperaturas más altas, y así podemos someter más tiempo a esa pieza a semejantes temperaturas. Lo difícil no es rediseñar motores para hacerlos más potentes, sino conseguirlo cumpliendo con las regulaciones modernas sobre las emisiones de gas, para lo cual es necesario todo el saber hacer de empresas como Lingelfelter. Su motor de ocho cilindros en V con 750 caballos, incluso es dos veces más limpio de lo que exigen las leyes. Más grande, suave, curvo, es todo de una pieza. Vamos desde un extremo del motor al otro. El Corvette ZR1 modificado por Lingelfelter, es capaz de alcanzar velocidades espectaculares. Por encima de los 300 kilómetros por hora, la resistencia al aire se convierte en el factor dominante. El ZR1 necesita una potencia de 550 caballos para alcanzar los 348 kilómetros por hora, pero para impulsarlo hasta los 400, sería necesario añadirle 280 caballos más. A 348 kilómetros, los Corvettes ZR1 de Lingelfelter son unos de los coches de carretera más rápidos del mundo. Conducir a 300 kilómetros por hora es muy diferente de conducir en un turismo por la autopista. Lo más grande es que no te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor porque estás concentrado en lo que sientes, en cuáles son las entradas y el campo de visión y en lo que ves en la distancia. La habilidad necesaria para conducir con seguridad un supercoche hasta su límite se aprende mejor de un profesional. Antes de practicar con un supercoche en la Skip Barber School, es necesario aprender los fundamentos del frenado en un coche normal. Imaginen que están en un cruce o algo así y que un niño salta ante ustedes. Si van directos a pisar el freno, la dirección se bloqueará y terminarán arrollándole. Empezamos con los ejercicios de frenada en los que solo intentamos que los conductores consigan el 100% de lo que el coche es capaz de reducir. La mayoría de la gente, cuando se enfrenta a una parada en la que influye el elemento del pánico, rara vez utiliza más del 40% o el 50% de lo que el coche es capaz. Vamos a hacerlo con más impulso, ¿vale? Con un poco más de turbo. Sí. De acuerdo. Y luego modula para evitarlo. No tienes que pisar a fondo el pedal del freno, es como si lo estuvieras arrancando. Sí. Recuerda, reduce lo justo para poder hacer el giro. Tenemos muchos propietarios de Vipero o de Corvette. Ellos poseen un coche de alto rendimiento en carretera y desean poder utilizarlo mejor. No tenemos por qué animarles a conducir más allá de los límites de lo que el coche es capaz. Pero si se enfrentan a una situación en la que necesiten utilizar el coche en toda su potencia, dispondrán de las herramientas y los conocimientos necesarios para conseguirlo. Ahora frenaremos. Cuidado con los conos. Ve soltando el freno. Empieza a devolverle potencia y acelera cuando tomes la recta. Aquí empieza a estar demasiado suelto. Frena y gira. Vuelve al pedal del freno y mira los conos. La potencia masiva, el manejo exacto y los frenos muy agresivos exigen una técnica de conducción completamente diferente. Básicamente, la gente que viene a esta escuela de conducción lo que busca es aprender a manejar sus coches de carretera de manera más segura y más eficiente. Y estamos hablando de una conducción más suave. Siempre tratando de mantener el coche en una plataforma estable de manera que esté preparado ante cualquier imprevisto. La gente no mira más allá, no ven más allá del morro del coche. Lo que tratamos de inculcar a nuestros alumnos es que deben mirar más allá de las esquinas, de las rectas y del tráfico. los ojos son lo más importante. Si conduce en una ciudad nunca podrá llevar su coche hasta el límite. Pero existen lugares donde puede conducir tan rápido como quiera. Este no es un circuito normal y corriente. La clásica Autoracing Society se hizo con esta autopista en el Big Ben de Texas para su carrera a carretera abierta. No existe límite de velocidad. Rick Doria con su Corvette potenciado es el actual poseedor del récord en carrera en carretera abierta con una velocidad media de 310 kilómetros por hora. Posiblemente sea una de las formas de carrera más peligrosas debido a las velocidades extremas que se alcanzan. Este coche en particular corre a más de 345 kilómetros por hora y es uno de los más lentos que hay ahí fuera. Como el resto de los pilotos Rick Doria es un amateur. Posee una pizzería. Ha modificado en su esencia su Corvette para alcanzar un nivel de rendimiento con el que el fabricante jamás habría soñado. Los carburadores. Este coche es bastante sencillo. Nosotros apostamos por conseguir el mayor rendimiento con una menor cantidad de dinero. El coche es simple. Se trata de un coche carburado en contraposición a la inyección que es mucho más potente. Tuvimos un problema con la transmisión pero lo hemos solucionado. La transmisión de serie del Corvette resistió hasta los 311 kilómetros por hora pero luego la quemamos y hemos intentado construir una transmisión propia que ya se nos ha roto dos veces. A los fabricantes de ruedas les espanta esto porque en ningún otro lugar se corre a las velocidades constantes a las que vamos nosotros ni durante el tiempo que lo hacemos aquí. Con las primeras luces los 75 conductores se reúnen para volar a lo largo de 96 kilómetros de asfalto ardiente. Esta superficie irregular tiene poco o nada que ver con un circuito perfecto. El organizador de esta carrera es el bicampeón de las 500 millas de Indianapolis Roger Ward. Pocas veces si es que ha habido alguna he conocido un hombre que no hubiera pensado que podía haber sido piloto en una carrera pero entonces estaba muy ocupado manteniendo una familia gana suficiente dinero como para permitirse un coche exótico puede que un Corvette o un Ferrari o algo así pero lo usa para ir de acá para allá al trabajo y se le atascan las bujías. En la carrera que nosotros ofrecemos puede sacar sus coches y conducirlo a velocidades espectaculares.